Volvemos en 7 minutos. Eternity. Calvin Klein. Papá, Oscar. El del aeróbico. ¿Qué se dedica a tu familia, Sara? Armas, misiles, granadas. Mi empresa es absolutamente legal. No soy ningún mafioso. Bienvenido a la familia, Farad. No sé quién ha pensado ese vestido. No sé quién ha pensado ese vestido. No sé quién ha pensado ese vestido. Esto es enorme. Estoy cabreada, en fin. Que no me veo aquí. Que no, porque no me veo. Desnudas por la vida. No es siempre para bailar ni para desnudar. Último programa. El baile hay que hacerlo. Mañana a las 22.50 en Telecinco. Tres, dos, uno. El baile hay que hacerlo. Devotion by Dolce & Gabbana A new fragrance for her Ok Amanda acaba de encontrar el regalo ideal en Amazon con las ofertas de última hora y más Y ahora está lista para darlo todo en la nieve ¡Qué estilazo! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon Que haya muchos recuerdos juntos Es que al final eso es lo que te vas a llevar Nunca es tarde para cambiar la película de tu vida Tenemos que vernos más Hola, bienvenido Soy el encargado de la planta dos y medio Aquí viene la gente a descubrir lo que desea de verdad Pues yo me llamo Félix y voy a cuarto Muy bien, Félix ¿Y tú? ¿Qué deseas de verdad? No lo sé Vamos a averiguarlo ¿Empezamos por volar? A todo el mundo le encantaría volar Dale aquí ¡Bien! ¡Sí! ¡Pero qué más hay! Dímelo tú, ¿qué te gusta? ¿Los trenes? ¿Los dragones? Me gusta el baloncesto ¿Ah, sí? ¿Y los dibujos? ¡Balón! ¿Me gustan estos dibujos? Sí ¡Esto sí! ¡Últimos segundos, Félix! Han sido los nervios Bueno, ¿se te ocurre algo más? Pues no lo sé Para eso estamos ¿Manejar un robot gigante? ¿Tener tu propio planeta? ¿Montar en trinero? ¡Montar en trinero! ¡Montar en trinero! ¡Montar en trinero! ¡Montar en trinero! ¿Venís? Hay una planta mágica Puedo volver mañana ¿Qué pasa? Parece que las noticias llegan hasta muy lejos Red Bull te da alas Información importante Solo si contratas ahora la cuenta online Sabadell Un 6% de rentabilidad los tres primeros meses Sí, sí, y alguna cuenta corriente Hazte cliente en bancosabadell.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!